Regresando a la información, fíjese que hace unos minutos Joao Aguilera y su abogado Marco Tulio se presentaron en los juzgados y hablaron sobre la nulidad del testamento de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Se hizo justicia hoy, se subsanó el poder, todo fue aceptado y sigue el proceso. Hoy se avanzó en tres puntos fundamentales. El primero, se tuvo por subsanada la omisión que tenía el poder y obviamente el juez declaró abierto el procedimiento para que prosiguiera. Se abrió por un término de 10 días un periodo probatorio y una de las cosas más importantes fue que la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia en materia familiar declaró infundados los argumentos que había esgrimido el notario de Cancún en su escrito de apelación, en el cual pretendía que se desconociera el parentesco de Joao y por ende su derecho a impugnar el testamento. La segunda sala resolvió que dichos agravios, dichos argumentos eran infundados, reconoció la personalidad y el parentesco de Joao para impugnar el testamento y por ende, además dijo que tenía de no reconocersele dicho parentesco y dicha facultad para impugnar el testamento, a Joao no se le hubiera podido garantizar un acceso a la justicia. También instó a las partes a llegar a un arreglo, a lo cual nos opusimos porque la voluntad de mi cliente es que se anule este testamento. Caray, qué fuerte todo esto, pero mientras que Guillermo Pous, apoderado legal de Iván Aguilera, toma las cosas con calma, nos habla al respecto también de muchas cosas que miren nada más, tienen que escuchar. Solamente fue una audiencia en la que se trató de verificar el tema del poder y aquí la complacencia del juez, a pesar de que seguía sin cumplir con las formalidades necesarias, otorgó el consentimiento, se abre el juicio a prueba, a pesar de que tampoco logró acreditar la personalidad adecuadamente con el documento que presentó Joao. El juicio ya está iniciado, ya está demandada la anualidad, se abre el juicio a prueba, presentar las pruebas. No ha acreditado absolutamente ninguna relación que tenga con el señor Aguilera. Están dando por bueno un documento que ni siquiera ha acreditado que tiene la firma autógrafa del señor Aguilera. Qué fuerte está, y sabes que, aunque sea este chico Joao, entiendo, así lo entiendo yo, es que si Juan Gabriel no le quiso dejar dinero a él, ni modo, y se lo dejó al otro que aparentemente se ha adoptado, pues ni modo. Así las cosas, bye mi mona. Bye, 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 bye. De primera mano, lunes a viernes, una PM, participa en Imagen Televisión.